La respuesta ciudadana por matar a Cecil no se hizo esperar. Cientos de ciudadanos se reunieron frente a la clínica dental de James Palmer para protestar por la muerte del león. Mientras Zimbabue presentó este miércoles cargos contra el primero de los acusados de abatir a Cecil, un tribunal del país le culpó de no supervisar y hacer lo suficiente para prevenir la caza ilegal. Está claro que no es la primera vez que hace esto, pero espero que sea la última. Espero que haya aprendido la lección y que nos deshagamos de otro cazador y asesino de animales, porque eso es lo que es. Queremos seguir aquí. Nuestro plan es quedarnos hasta que Palmer vuelva, aunque no sé si eso va a ocurrir, porque es un cobarde o porque igual lo extraditan. El dentista que vive en Minnesota ya había sido condenado en 2008 por matar a un oso negro en el estado de Wisconsin. Si se comprueba que Palmer sobornó a los organizadores para realizar esta montería ilegal, podría ser juzgado en Estados Unidos.